Este es Palmiro Fernández López, mi tío, 20 años en prisión. Cuando salió de la cárcel, tenía 54 años, una pierna amputada, ninguna posibilidad de encontrar trabajo. La frase de que una historia no se repita es recordarla, es contarla, es transmitirla. Y desgraciadamente hay muchísimos jóvenes que no saben lo que ocurrió en este país, que no saben quién fue Franco y que han oído la muletilla de que por ambas partes se cometieron atrocidades. Y aquí no estamos hablando solamente de una guerra, estamos hablando de muchísimos años de tortura, de asesinatos, de represión. Todos nosotros hemos visto morir a nuestros familiares. No sin recuperar la dignidad porque no la perdieron nunca y ese es el legado que nos han dejado, un sentido de dignidad muy especial. Mi padre, sin afiliarse a ningún partido, defendió la República desde el mismo día en que el golpe de Estado se llevó a cabo. Contrajo una tuberculosis en Madrid, en la ciudad universitaria y en 1955 murió a consecuencias de esa tuberculosis sin ningún recurso económico. Pero no solamente esto, sino con el estigma de pertenecer a una familia republicana, a una familia de rojos. Lo cual les negaba la posibilidad de conseguir un trabajo un poco mejor. Como la hija del rojo, la reparación para las víctimas y para los familiares de las víctimas pasa por un espectro muy amplio. Desde la atención, el reconocimiento, la anulación de los juicios, la exhumación de las fosas. Ningún juez en este país se va a atrever a dar un paso para defendernos después de lo que ha pasado con Garzón. No se juzga a Garzón, se nos juzga a todos nosotros. Pero Amnistía Internacional es una voz para nosotros y una voz muy válida. Se trata de justicia. La justicia es lo que calma. La justicia es lo que da serenidad y paz. Y eso es lo que nosotros no tenemos.